Ahora, siendo socio del más grande, las instalaciones del club se abren para vos y tu familia. Hacete socio de Villa y obtener acceso a todos los espacios del club. Centro recreativo, estadio centenario, trinquete de pelota paleta, cancha de bochas, cancha de paddle. Y además, hace tu evento en cualquiera de los salones. Dale, asociate a Villa y sé parte de la familia patotera. Porque un grande se hace dentro y fuera de la cancha. Villa Menjele. Seguinos. Hacete socio.